Música Hola amigos pues Aquí Vamos a jugar unos partidos en New For Speed Mode Wanted en la online y pues vamos a ver para que vean como es de Pro y como juego yo de Manco porque en la online es muy difícil es muy diferente a como cuando juegas en modo historia y en juegos de serie en minijuegos Música 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 Bueno amigos pues ya que como ven me ganó finalmente aquí vamos a ver las estadísticas realmente ya no tengo pero fíjense él constantemente estuvo a unos 253 kilómetros por hora y llegó a los 338 kilómetros por hora y sin nitro y vamos a proceder a a darle otra partida Música 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 ¡Oh, do it, do it, do it! ¡Oh, do it! ¡Oh, do it, do it, do it! ¡Oh, do it, do it, do it! ¡Oh, do it, do it, do it, do it! ¡Oh, do it, do it, do it, do it! ¡Oh, do it, do it, do it! ¡Oh, do it, do it, do it, do it! ¡Oh, do it, do it, do it, do it, do it! ¡Oh, 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 do it! ¡Oh, do it! ¡Oh, do it, do it! ¡Oh, do it! ¡Oh, do it! ¡Oh!